No vale nada la vida, la vida no vale nada Comienza siempre llorando y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo la vida no vale nada Bonito León Guanajuato, su feria con su jugada Ahí se apuesta la vida y se respeta el que gana Ahí en Milión Guanajuato la vida no vale nada El Cristo de tu montaña El Cerro del Cubilete Consuelo de los que sufren La adoración de la gente El Cristo de tu montaña El Cerro del Cubilete Camino de Guanajuato Que pasas por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando vereda No pases porque me muero Camino de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Ahí nomás tras Lomita Se ven Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí en mi pueblo adorado Ahí quedo pariente Eso primo